¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de mundo quieres? Quizá uno más solidario, donde la educación sea el medio para hacernos mejores, donde nadie se quede atrás, sin brechas, un mundo que no piense en la ciencia sólo cuando más la necesita. Nosotros también queremos ese mundo. Por eso, en Fundación DISA llevamos 10 años desarrollando iniciativas. Apoyando entidades y colectivos para conseguirlo. Cumplimos 10 años trabajando fieles a esta idea, con la firme voluntad de que sean muchos años más.